Pues es un gusto recibir aquí a Ricardo García, que no es la primera vez que acude a Revista La Una, Zona Franca, en otros espacios ha estado aquí, pero en esa época venía como psicólogo, como educador, como director de un colegio en San Juan de Abajo. Un esfuerzo muy interesante en esa zona, una zona muy marginal de la Ciudad de León, que patrocina fondos privados, pero que atiende la educación de los niños de la zona. Pero ahora resulta que Ricardo se lanzó como candidato a diputado por El Verde. Y entonces lo invitamos y le dijimos, a ver, platícanos cómo está la cosa. Ricardo, gracias, bienvenido. No, hombre, no es lo contrario, siempre es un gusto venir a Zona Franca. La verdad es que yo estoy muy contento. La idea es ofrecerle una nueva opción a la ciudadanía. Estos cinco años como director escolar, en una comunidad que sufre altos índices de marginación, me han permitido darme cuenta de lo complicado que se vive en este siglo XXI, siendo... Platícale un poco a la gente qué es vivir en San Juan de Abajo, porque dudo que muchos hayamos ido, como tú, has ido día tras día a esta zona. Desde hace cinco años. A chambear. Y en León de repente no vemos esta comunidad que está, digamos, entre la carretera libre a Silao y la carretera de Cuota a San Juan de los... A Salamanca y luego la marxipista Aguascalientes. La marxipista, más bien. Una zona ahí en el sur... En el sureste de la ciudad. Que era una comunidad rural y ahora está integrada, ¿no? Totalmente. Es una comunidad suburbana. Está determinada como uno de los ocho polígonos de pobreza de esta ciudad. Y pues bueno, es terrible. Mira, llueve y te lo juro que los niños, las mamás, se tienen que poner bolsas en las piernas para... Se los trepan, como coloquialmente se dice, para que los niños me lleguen limpios a la escuela. O sea, no son calles de tierra, son lodazales. Son lodazales terribles. Mis alumnos de secundaria entran a las 6.40 de la mañana. Entonces, cuando el horario no nos favorece, tienen que venir haciendo malabares porque también se carece de alumbrado público en bastantes calles o intentos de calle de la zona. Estos leds que está poniendo la administración de Héctor López en la ciudad, allá no llegan. Allá no llegan. A San Juan de Abajo no llegan. ¿Cuánta gente habita en el polígono aproximadamente? Fíjate que la cifra es inexacta, pero al parecer ya son más de 10 mil personas en San Juan de Abajo. ¿Hay especulación con la tierra? ¿Estos lugares donde de repente se ocupa un predio que era ejidal y se vende para hacer vivienda? Es que son tierras irregulares. Y la justificación de los gobiernos panistas durante todo este tiempo para no llevarnos servicios pues es que son tierras ejidales. Pero a mí lo que me preocupa y es lo que me motiva es que en tiempo electoral esa gente se aparece en un mapa. Y ya cayeron por ahí los candidatos. Digo, en estos cinco años te has encontrado a los candidatos nada más en esa temporada. Pues sí, la verdad es que desde que estoy ahí los candidatos van, hacen sus propuestas y no regresan a la comunidad. Digo, yo ya tengo cinco años ahí y me duele de verdad que la gente, mis niños, mis alumnas, mis alumnos, los padres de familia tengan siempre esta adversidad social. No puede ser que no haya drenaje, no puede ser que no haya agua potable. Y yo creo que cuando hay voluntad política, independientemente de la limitación jurídica... ¿Ahí llegó el programa Impulso, por ejemplo? Fíjate que no llegó el programa Impulso. Más bien llegó el programa Prospera. Federal. Así es. Y algo que me tiene preocupado es que... Pero esto no resuelve a la gente nada. Digo, quizás un recurso para comprar alimentos algún día y ya. Y hasta ahí. Y últimamente yo ya hice el comentario con mi partido porque esta situación me preocupa. ¿Te afiliaste al verde? Fíjate que no, aún no me he afiliado. Pero bueno, le llamo a mi partido porque soy candidato para este sexto distrito local. ¿Te buscaron ellos? ¿Tú los buscaste? Sí, fíjate que se dio hace... Desde que Sergio Contreras era diputado, siempre se mostró como un funcionario muy comprometido. Y me apoyaba con cobijas en diciembre para las familias. El transporte público siempre está muy limitado. Lo buscaba para este tipo de temas. Y también el servicio de basura. Entonces tú sabes que el Partido Verde es un partido comprometido con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces cada que yo le llamaba a Sergio Contreras siendo diputado y le decía, oye, la basura no viene, él hacía desde el Comercio del Estado sus gestiones con el municipio y me recogían la basura. En esa época gobernaba el PRI y el Verde en León. Así es, era el gobierno del PRI en ese momento que bueno, llegó en ese tiempo. Y pues Sergio siempre me echó la mano. Ahora como regidor siendo oposición del PAN, igualmente. Cada que yo necesitaba algo le llamaba inmediatamente. Y fue eso lo que me motivó. Yo creo que en todos los partidos políticos hay gente valiosa. Pero compromiso con San Juan de Abajo, que en este caso yo lo resumo, compromiso con colonias vulnerables, con comunidades vulnerables. Yo lo vi con el Partido Verde. El distrito es más grande que San Juan de Abajo. Sí. Ubico otras zonas de la ciudad. ¿Y cómo te han tratado en general? En San Juan de Abajo imagino que te conocen. Sí, en San Juan de Abajo la gente es verde. ¿Cuántos niños tiene la escuela? Fíjate que tiene 330 niños ya, pero la gente pues ha pasado la voz. Obviamente conozco a muchísima más gente que la que se integra solo a la comunidad educativa en la que soy director. Entonces. Es una escuela que, bueno, pues hay que informar ampliamente bien que impulsó mucho el padre Patrick de los Legionarios de Cristo, ¿no? Así es. Acogiendo fondos aquí y allá, incluso de otras instituciones educativas de los Legionarios, ¿no? Sí, el proyecto es. Es una escuela subsidiada. Así es. El proyecto es único de él, no de la congregación. Y he tenido la fortuna de ser su director general desde hace tiempo. Él es nuestro fundador. De los seis años que tiene la escuela, cinco años he sido yo el director general del colegio. Y pues es una labor totalmente altruista. Gracias a esta institución es que yo me he apasionado con las causas sociales. Y pues es por ello que ahora, teniendo ya cinco años en la labor directiva, mira, como maestro, como director, siempre te vas a topar con la necesidad de primera mano. Conoces que el tema de la violencia de género está a la orden del día. Conoces el tema de la necesidad económica, de la falta de oportunidades laborales. Conoces el tema de política educativa a fondo y la gran necesidad que hay que... Vamos, a mí me motiva muchísimo trabajar en tema de política educativa. Me gustaría que se sepa un dato importante. No hay maestros. Bueno, eso ya se sabe. No hay maestros. Pero no se está regulando para que los jóvenes que salen de las universidades, sean públicas o privadas, obtengan la documental necesaria para pronto tramitar un permiso provisional. Y entonces... Para poder trabajar de maestros. Así es. Así sea por una temporada. Y entonces... Les enseñaría mucho. Híjole. A ellos mismos también, ¿no? Claro. Aparte de aprovechar sus conocimientos. Y es que ya... Tienen mucha rotación de maestros en esta escuela. Pues fíjate que no tanto en la escuela en sí, sino que el problema actualmente es que te están exigiendo presentar a todos los docentes con título. Hay una gran cantidad que salen, pero no está reglamentado para que puedan empezar a trabajar porque no les dan el título. No cualquiera se quiere ir a trabajar. Y no cualquiera quiere entrar a una comunidad. Entonces, reconozco que los maestros de mi institución o de la escuela pública que está en San Juan de Abajo, pues mis respetos, ¿eh? Porque no todo el mundo quiere entrar a una comunidad. ¿Interactúan con la escuela pública también? Sí, se apoyan muchísimo. Pues fíjate que poco. La verdad es que poco porque geográficamente hablando no estamos muy cerca, pero pues a más instituciones tenemos la iniciativa de sacar a los muchos adelante. La inseguridad. La inseguridad. Escuchamos de San Juan de Abajo porque por ahí pasan ductos de Pemex y de repente explota alguno porque estaban tratando de robar combustible, ¿no? Así es. Recientemente, ¿qué va a volver a pasar? Sí, fíjate que ahí yo tengo propuestas muy específicas en materia de seguridad. Tú te encontrarás que el alcalde de la ciudad habla de dignificar al policía, pero pocas veces te dice cómo. O muchas veces dice que va a solucionar el tema de la inseguridad con contratar más policías, pero si revisamos el presupuesto, está difícil. Entonces, yo sí traigo una propuesta específica en materia de dignificar al policía. Es algo que está respaldando Sergio Contreras, algo que también ya ha hablado Sergio Contreras. Quisiéramos crear por ahí una iniciativa. En este caso, bueno, tu servidor desde el Congreso y él respaldándolo desde lo municipal. Habría que generar ley para que los policías no paguen inscripciones semestrales en educación media superior o superior para sus hijos. Vamos, esto no lo va a solucionar todo. En instituciones privadas. O públicas. Porque si hablamos de la institución pública estatal, que no sé si la pueda mencionar, pues también la Universidad de Guanajuato también tiene una inscripción semestral. Puedes mencionar lo que quieres. Qué bueno que me lo dices. También tiene una inscripción semestral. Aproximadamente, me parece, en 1800, la preparatoria oficial. Pues habría que generar una iniciativa de ley o habría que convocar, digo, como diputados... O sea, propiciar la educación del policía y de su familia, facilitarse lo más posible como quieras. Sí, que no paguen sus hijos. O sea, becas con instituciones públicas. Que no paguen sus hijos. Es que eso sí es decir, se puede también. Pero yo me encontré el otro día a un policía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Sí, en la Arbide. Me invitaron a dar una plática sobre las utilidades de la filosofía porque hay que saber que yo estudié filosofía si servía para algo en la vida. No sirve para nada, pero es muy interesante estudiar filosofía. Y entre el público había un policía que dijo que él quería ver si en las tardes podía ir a estudiar. Me pareció... Ese hombre debería ser apoyado. Pero seguro no le va a alcanzar. O el tiempo, o el trabajo, o los turnos que tiene. Mira, como educador, esa es mi propuesta fuerte. Ok, todo el mundo dice dignifiquemos al policía. Está difícil en muchos sentidos, pero tenemos que encontrar cómo. Yo lo que estoy diciendo y lo que estoy proponiendo es generemos iniciativa para que los hijos de los policías, solo por ser hijo de un servidor público que garantiza, vuelvo a lo mismo, la seguridad pública de los ciudadanos, tenga derecho a tener una educación de calidad porque desgraciadamente en salario no le estamos alcanzando para que su padre lo garantice. Ahora, cuando el policía muere en el servicio a la patria, aquí en mis propuestas está, y te vas a encontrar, lo digo abiertamente, con que ningún candidato a diputado local, es muy fuerte lo que estoy diciendo, ningún candidato a diputado local te va a proponer lo que te estoy proponiendo ni te está diciendo el cómo. Y ahí está, por eso te lo quiero dejar. Oye, pero lo tígame algo. Seguramente en estas zonas donde estás pidiendo el voto te encuentras con que hay muchos programas sociales del estado, del municipio y hasta de la federación que buscan que la gente vote por el PRI o por el PAN y se los cambian por el apoyo. Van a llegar las tarjetas del PRI y van a decir, ya trajaste, ¿no? Que eso te iba a decir. Yo ya lo comenté con el partido. Yo ya le dije a la gente que precisamente hay programas ya estatales o federales que se están condicionando a través de los operadores. Mira, yo lo que siempre trato de hacer como educadores es abrir conciencia. Señores, señoras, no tengan miedo. Esos recursos no son de ningún partido. Son programas estatales o federales de edadario público. Y te voy a ser honesto, he tenido muy buena respuesta. Por supuesto te encuentras de todo, hay gente de hueso colorado de algún partido de toda la vida, pero me encuentro una ciudadanía muy cansada del PAN, particularmente por el gobierno panista municipal. Está muy cansada la gente del gobierno panista municipal. No me atrevería a decir que del estatal, tampoco te puedo decir que no. Simplemente me he topado con que el municipal están muy cansados, muy cansados. En mi distrito están muy cansados. Y desgraciadamente la gente ya duda mucho del PRI. La corrupción del PRI ha lastimado mucho. Y por eso es que aclaramos que el Partido Verde vamos completamente solos. Así es. Estamos haciendo... Les pesa, Ricardo. Les pesa haber ido con el PRI muchos años. La gente no acaba de ver el PRI como una... Si hay gente que lo cuestiona y que nos dice que si vamos solos, sí, que si vamos con el PRI no. Por eso a mí me interesa aclarar mucho esto. Vamos completamente solos. En el caso del Distrito 6, el Partido Verde está lanzando, y se los agradezco en el alma, a un candidato joven, no de discurso, soy alguien joven, tengo 26 años, y le desgenerales una nueva opción a la ciudadanía. Mis propuestas se basan en cinco ejes. Yo digo cómo, y estoy hablando de seguridad, política pública en favor de las mujeres, salud. Fíjate qué específico estoy hablando en salud. Yo quisiera generar iniciativa. Que no me lo copie ningún partido, por favor, porque soy el primero que lo va a decir. Quiero centros de salud 24 horas en colonias vulnerables. Y luego que tengan médicos. Y si la limitante es que no hay presupuesto, por Dios, yo tengo dos primos que están viendo dónde hacer el servicio, y no sé quién, ni a Chiapas. El gobernador compró un terreno para regalárselo al Club León. Muy caro. Dinero sí hay. Sí se puede. Lo que falta son las prioridades. Garanticémoslo. Gracias por venir. Se nos va el tiempo un poco, pero vamos a regresar contigo pegadito ya a los últimos días de la campaña para que me platicas cómo te acabó de ir. Sí. Primero nos vamos a ir muy bien. A la gente del distrito, si es que quiero hacerles saber que vamos con todas las ganas, con todas las propuestas. ¿Tienes Twitter? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes redes sociales? Tengo Facebook. Me encuentran como Ricardo García. Ahí está nuestra página de Facebook. Estamos como Ricardo García. Esa es mi página personal. Busquen la pública, por favor, como Ricardo García. Y en mi Twitter, me encuentran también como Ricardo García, Rick García, en Instagram. Si además de ser candidato, alguien quiere apoyarte en la escuela, la escuela, ¿qué nombre tiene, recuérdame? La escuela de... Ok, yo no la quería mencionar para no politizarla, pero la encuentran como escuela para el futuro. Forma parte de tu vida. Forma parte de mi vida, así es. La escuela del futuro en San Juan de O. Escuela para el futuro. Yo no sé si vas a ser diputado o no, pero quiero apoyar el tema de la escuela. Muchísimas gracias. Es una institución que vale mucho la pena. Está sacando del analfabetismo y de la falta de oportunidades a muchísima gente. Y yo creo que hay que investigar a esos candidatos que ya tengan trayectoria como ciudadanos antes de pedir un voto. Pero sí les pido por eso que voten por mí, diputado para el Distrito 6. Yo te felicito, sí. Yo te felicito por el paso, porque mucha gente que hace mucho trabajo social luego no quiere comprometerse con la política, cree que puede ser contaminante, pero creo que se vale y... No debemos tener miedo, Arnoldo. Cuando la gente es la prioridad... ¿El padre Patrick qué te dijo cuando te metiste al Partido de Obrero? El padre Patrick es una persona con muchísimo colmillo en todos los sentidos. Él siempre se lleva bien con todos y él está respetando mi decisión. Él y yo tenemos un acuerdo de no politizar la escuela, ni él ni yo. Y eso es lo que yo quiero para la escuela. Y por eso pido a las autoridades que de la misma manera respeten a la institución. Bueno, Ricardo, muchas gracias, mucho éxito. Igualmente. Y que bueno, vas a tener un aprendizaje fundamental, con eso vas a ganar mucho. Le vamos a dar. Como maestro, como psicólogo. Vas a echar muchas ganas. Y yo sí creo que se puede ganar. Muy bien. Arnoldo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir hablando de estos temas en un momento más con otro candidato, este del Partido Revolucionario Institucional, Salvador Romero y Sargote, quien busca una diputación federal en un momento.